Ahora por la vez que se cae un campeón por mi ¡Adiós! Ahora por la verdad tengo un estilo más brutal para vos despertarte de toda la cultura del rap Ey, la verdad que no te escucho, mirá el kinetico trucho Cada vez que quiero a Rimo, la verdad que lo saco Solamente a este novato no me va a superar Cada vez que Rimo vengo a superar A superar, vos sos superman, mentira, eso es mal Porque a vos te gusta mucho el crack Sabe con mi rima, esto es historia de otra tumba Sabe con mi rima, vos no rapeas, vos estás en la tumba Ey, cada vez que lo hago te meto en la toga Hablas de superman y te metiste en la batalla Parece que te fumaste la droga Cada vez que lo Rimo, no podés conmigo Cada vez que Rimo, date cuenta, se da por vencido Se da por vencido, yo te gano y acá hay muchos testigos Por eso con mi rima, acá no es en comba Lo que pasa es que yo ayer, me garché a tu mamá Sabe con mi rima, si a tu mamá, si a tu mamá Si a tu mamá, si a tu mamá, si a tu mamá, si a tu mamá Si a tu mamá, si a tu mamá, si a tu mamá Cada vez que Rimo es distáctico Siempre con mi mamá, que básico Cada vez que lo Rimo no puede conmigo La verdad que yo tengo más ingenio Me toca contra el chiquitín y encima de... Que no llega el promedio Cada vez que lo Rimo no tiene el puto ingenio Dejalo de hacer doble tempo Porque Wachimbo no lo hace perfecto Por eso con mi rima te la vengo intercalar Sabe con mi rima te tiro alta palabra Sabe con mi rima somática, te gusta labra cadabra Para que tu hermana se abra de piernas Y le rompo la cola mágica ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos! 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 Un lado de la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Sarmi, pasa Chavo ¡Pasa Sarmi! ¡Aplausos para Nayib! ¡Gracias!